Regalaste a la muerte, oye, bebé Aquí pensando en tu cuerpo Estas botellas están haciendo efecto Y en tus fotos no comento Pa' que nadie sepa de lo nuestro, no Y anda en la Mercedes, tintía de camino pa' allá Pa' amiga me dijo que anda a solía Si quieres la dejo, parquea, podemos bellaquear Pa' adentro no se ve na' Y anda en la Mercedes, tintía de camino pa' allá Pa' amiga me dijo que anda a solía Si quieres la dejo, parquea, podemos bellaquear Pa' adentro no se ve na' Tengo la G1 con los tintes G5 Nada más se ve de afuera la guagua dando brinco Tocaste 127, esto no es una Lincoln Pues yo lo que yo cobro es medio millón y pico Le puse un clavo, tengo un palo y en la corte abalajalo Se muerden porque a nadie le da fallo Tiene un culo cabrón desde que está en décimo grado Y todos le quieren meter pero ninguno la ha probado Ella conmigo sube de nivel Baby, tú y yo en el cuarto nivel Yo tu delincuenta y tú mi baby girl La Mercedes está G5 y nos vamos a perder Ella conmigo sube de nivel Baby, tú y yo en el cuarto nivel Yo tu delincuenta y tú mi baby girl La Mercedes está G5 y nos vamos a perder Y anda en la Mercedes Quintia de camino pa' allá Tu amiga me dijo que anda a solia' Si quieres la dejo en parquea podemos bellaquear Pa' adentro no se ve na' Y anda en la Mercedes Quintia de camino pa' allá Tu amiga me dijo que anda a solia' Si quieres la dejo en parquea podemos bellaquear Pa' adentro no se ve na' A mí no me frontee baby ya yo conozco tu historial En la Mercedes se puede casulear Chingando en el J en Punta Cana podemos aterrizar Siempre privado y nunca comercial Si hizo la teta en Colombia el Buri en R.D. Y ahora sale en la T.V. Y tiene una novia pero también es mi bebé Nos comemos a veces los tres Siempre me llamo cuando estés solita Y yo pa' chingar le pongo musiquita Las envidiosas hablan pero limitan En mí siempre tiene un coffee Nos comemos nunca lo recicla' Y anda en la Mercedes Quintia de camino pa' allá Tu amiga me dijo que anda a solia' Si quieres la dejo parquea podemos bellaquear Pa' adentro no se ve na' Y anda en la Mercedes Quintia de camino pa' allá Tu amiga me dijo que anda a solia' Si quieres la dejo parquea podemos bellaquear Pa' adentro no se ve na' Brrr 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 Brrr